Música Bueno vamos a darle comienzo a este tutorial que va a estar super fácil Ya miran, vamos a comunizar con nuestra prebase, esta es de Milani Recuerden que el primer o prebase de ojo es para que la sombra dure bastante todo el día Y también para que resalten un poco más los colores Lo voy a aplicar también en la parte de abajo ya que voy a maquillar la parte de abajo También voy a aplicar esta base de ojo que en sí ayuda bastante a que el color sobresalga un poquito más Y es de NYX, es en color nude porque también tengo uno que es en un color como blanquito Pero este es el que estoy utilizando por el momento Ahora vamos con la sombra, voy a utilizar esta brocha de la línea Morphe Brushes Igual que las sombras que estaré utilizando en este tutorial Y vamos a empezar a hacer nuestro degradado Y voy a aplicar esta que se ve un poco clarita pero cuando la ves aplicando debajo de nuestro hueso De las cejas que es un poquito profunda, es un crema un poco profunda Y creo que va a ser muy bueno para ir haciendo este degradado en los colores que vamos a aplicar Tengan su paciencia chicas porque siempre para lograr lo que queremos Voy a utilizar este otro tipo de brocha Y voy a aplicar este color que es un poquito más oscuro que el anterior Y voy a aplicar en la misma área pero tras no difundir los dos colores Vamos a tratar de mezclarlo muy bien Y a tomar como les digo, paciencia, hay que tener paciencia para difuminar Pero también me voy a ayudar con una brocha un poco más grande Un poco más peludita para ir a difuminar ya estos dos colores Que en persona quedó precioso ese degradado Y esto sigue siendo brochas de la línea Morphe Brushes que estoy utilizando Los estoy tratando y hasta el momento me gustan bastante Ahora voy a utilizar este Jumbo como una sombra en lápiz de Milani en color blanco Porque quiero que la sombra que voy a aplicar en color verde Se resalte lo más que pueda y a la misma vez que me dure bastante Porque a veces los colores así un poco mate, suaves Como que a veces queremos que resalte un poco más Por eso estoy aplicando este Jumbo Y la difuminé con el dedo Entonces ahora aplicamos esta sombra que también es de la línea Morphe Brushes Que estoy probando igual el pincel Estoy utilizando este tipo de pincel que es un poquito plano Y lo voy a aplicar en el párpado pero no lo voy a llevar hasta el final Solamente voy a aplicar la mitad y el comienzo del ojo en el tono verde Y aplicamos las capas que tú creas que sean necesarias Ahora también voy a utilizar esta brochita que es como más cortita Pero también es plana y voy a aplicar el color negro Entonces voy a aplicarlo en ese espacio que dejé al final Empiezo a tratar de hacer la marquita hasta donde va a llegar mi sombra Y empiezo a entrar hacia adentro ese negro Y trato de subir un poquito la colita De mezclar esos colores, subiéndolos un poquito Pero tranquilo porque con otra brocha más gruesita voy a difuminar en círculo Tratando de entrar un poquito al verde Que se machen, que se mezclen bien esos dos tonos Y así mismo voy subiendo un poco con mucha paciencia el color negro hacia aquí Para darle difuminar lo más que podamos este smoking que estamos haciendo Voy a utilizar mi paleta Party Girl Este color amarillo Y voy a ponerlo en el lagrimal Y también lo voy a poner en la parte de arriba del negro Y vamos a difuminar esos colores Para que se vea un poquito más natural Pero de verdad que en persona eso se veía Fascinante, es súper encantador Como las plumas de los pavos reales Se veía bellísimo El jumbo lo voy a aplicar también en la parte de arriba Porque sí, en esta ocasión quiero que resarte la parte de abajo de las cejas Y encima de eso voy a aplicar un color mate totalmente Pero como color cremoso No es un blanco, es como un color champán Y voy a difuminar entonces el color amarillo que puse El blanco y un poquitito de negro Para que se vea todo parejito y bien bonito Ahora vamos con el liner Este es de Maybelline Que es uno de mis preferidos Y voy a utilizar esta brocha que me fascina Esa punta, es encantadora Para poner liners en crema Y también es de la línea Morphe Brushes Y de verdad que está fascinante Me encantó, fue súper fácil aplicarlo De verdad que sí Y si estás teniendo unos comienzos En poner el liner y todo eso Pues creo que esta brocha sería fantástica para ti Estoy batallando en chicas con la sinusite Así que si encuentran mi voz un poquito extraña Es que quise grabarles anyway Con esta nudadera y la nariz ahí pañosa Bueno estoy utilizando esta sombra de Milani Es en jumbo también Es muy muy buena, muy duradera De verdad que sorprenden bastante Después de aplicar este jumbo de Milani Voy a aplicar con una brochita bien chiquitita Voy a aplicar sombra negra Y así mismo difuminar el jumbo que apliqué Debajo del ojo y voy a hacer una línea grande Sin escatrimar nada Lo voy a hacer bien grande Porque así quiero que se vea como muy smoky en el ojo Y abajo voy a aplicar Desde el lagrimadero hasta el final La sombra verde que utilizamos en la parte de arriba Y la voy a fundir muy bien Para que no quiero que se vea ni muy verde Ni muy negro Que esté ahí difuminado totalmente Voy a utilizar unos brillitos Y voy a ponerlos en el pálpado Pero solamente un poquito Como estos brillos son tan pequeñitos Es perfecto para que solamente el ojo brille un poco Voy a utilizar estas pestañas así de grandes Ya que el look lo amerita Y con un pincel en líquido Voy a bajar ese liner Hasta la parte de abajo de Milani Para que se vea el ojo bien así Tú sabes como que bien rata Y entonces el labial que estoy utilizando Es el de Milani Aquí está tu look terminado Viste que la niña facilita Y a lo mejor es un look bien dramático Espero que te guste Que lo disfrutes Gracias por verme Apoyarme Y recuerda Sígueme en mis redes sociales Bye bye